Activamente nos encontramos en estos momentos en la puerta del hospital Guillermo Díaz de la Vega, el hospital regional de Apurímac. De acuerdo a la información de la sala situacional, a la fecha han sido confirmados 34.590 casos positivos de COVID-19, de los cuales 19.830 han sido recuperados. A la fecha se han registrado 907 fallecidos y actualmente en los hospitales COVID-19, atención moderada, hay hospitalizados 129 y 29 UCI. Sobre esta situación vamos a conversar con el director del hospital Guillermo Díaz de la Vega, el doctor Renato Flores Hernán. Doctor, ¿cómo está la situación del hospital actualmente y cómo están enfrentando la COVID en la región de Apurímac? Sí, bueno, muy buenos días ante todo. Efectivamente en estos momentos estamos en una situación crítica en lo que es el área de UCI. Ya no contamos con camas UCI, nuestras 10 camas disponibles están ocupadas en este momento. Y en lo que es cuidados moderados, el COVID moderado, contamos con un hospital blanco con capacidad para 50 camas y 25 camas más que hemos habilitado. Dentro de la instalación del hospital, con las cuales contamos con 75 camas, de las cuales en este momento 52 camas están ocupadas. En realidad la preocupación es porque nos mantenemos en una meseta. Esta tendencia del COVID no está bajando ni en la morbilidad ni en la mortalidad en la región, principalmente en la provincia de Abancay. Doctor, entendemos que ustedes están a la fecha trabajando al límite en la capacidad de la UCI COVID. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Sí, en realidad una gran preocupación porque no solamente el número de camas ocupadas. El hospital Guillermo Díaz de la Vega solo cuenta con un médico intensivista. Estamos elaborando el concurso de dos médicos intensivistas de la ciudad de Lima y dos médicos intensivistas de salud Abancay que vienen a colaborar y apoyar para poder tener la cobertura de los 30 días del mes con médicos intensivistas. Asimismo, hemos establecido el sistema piramidal, por lo cual algunos otros colegas de otras especialidades apoyan en la UCI COVID y de esta manera poder dar soporte junto con las enfermeras, con los técnicos y con todo el personal que tiene que ver con la unidad de cuidados intensivos, en este caso del COVID-19. Usted es un hospital referencial. ¿Cómo están haciendo para atender a los pacientes COVID de otras provincias, de Antabamba, de Chincheros, de Cotabamba, de Grau, toda vez que aquí se centraliza toda la atención? No, así es, en efecto, a nosotros nos llegan de las distintas provincias, a excepción de Andahuaylas y Chincheros, que bueno, tienen cobertura por Andahuaylas, nos llegan de Grau, nos llegan de Aymarae, nos llegan de Tandobamba, de Cotabamba, y en ese entender nosotros venimos dándoles el soporte necesario para que puedan los pacientes ser atendidos en este hospital bajo las mejores condiciones, aún con ciertas limitaciones, porque nosotros hemos habilitado un ambiente, una infraestructura para poder tener nuestras 10 camas en este momento funcionando en la unidad de cuidados intensivos. Por último, doctor Renan, ¿cómo está la situación del oxígeno en el entendido de que hay tres plantas funcionando en este hospital regional? Así es, una gran tranquilidad por ese lado, nosotros contamos con tres plantas de oxígeno, como usted lo ha manifestado, dos de ellas que llenan balones y una que va directamente a Uzi-Covic. Esto nos ha permitido no sufrir de este vital medicamento en estos tiempos de pandemia. Hemos escuchado con las declaraciones del doctor Renan Ramos Flores, director del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega. Esta es la situación actual que viene enfrentando la región Opulimac en torno a la COVID-19.